Hola a todos, ¿cómo va la vida? Bienvenidos al episodio número 3 de este podcast para vivir bonito. Yo me llamo Yasmany y qué emoción, ya vamos en nuestra tercer semana de programa y pues tomando en cuenta sus opiniones he decidido publicar un episodio nuevo cada domingo, ¿qué les parece? Yo creo que es la mejor manera para terminar el fin de semana, para relajarte, que te la pases bien, en compañía de quien tú quieras y aprendas algo nuevo, ¿por qué no? Algo que te va a ayudar en tu semana que está por comenzar o, ¿por qué no? Para escucharlo el lunes en la oficina y te la pases súper relax. En este episodio, en el tercer episodio del podcast, no me lo puedo creer que ya llevemos tres, pues te cuento que platiqué bonito con una youtuber mexicana que está en pleno crecimiento en su canal, ya está tocando la cima de los 100 mil suscriptores y esperemos de que pronto llegue a los 200, a los 500 mil y al millón. Ella habla de belleza, de maquillaje, hace unos maquillajes súper preciosos, bien elaborados pero sencillitos, también tiene videos de DIYs impresionantes, joyería, hace cojines, decoraciones, de todo. Y además es una mujer fuerte, emprendedora, madre y de todo. Bueno, la platiquita viene enseguidita, no te me vayas. Pero antes, también quiero recordarte que me encuentras en todas mis redes sociales como holayasmani, en Snapchat, en Instagram, búscame como holayasmani, para que me mandes tus mensajitos. Y también recuerda que tengo un WhatsApp a tu entera disposición para que me mandes tus mensajes de voz, ya sean saludos, felicitaciones, mentadas de madre, todo, 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 todo. Ahí va el número, apunta, es el 916-850-0949. Para ti que vives en cualquier parte del mundo, que no sea Estados Unidos, tan solo tienes que poner el signo de más y el número 1 antes del número. O sea, que de esta manera, pon atención. Símbolo de más, 1-916-850-0949. Símbolo de más, 1-916-850-0949. Espero tus mensajes de voz por WhatsApp. Vamos, bueno, los espero para luego publicarlos en un próximo episodio. Pero antes, vamos a ver lo que mis hermosas chicas que tanto me apoyan y me escuchan todo el tiempo, tienen que decirme. Vamos con la llamada. Hola, Yasmany, mi nombre es Brenda Mendoza y te estoy hablando desde aquí, desde Salt Lake City, Utah. La verdad es que estoy bien emocionada porque soy una gran admiradora tuya. Una preguntita, no sé si tú vas a hacer podcast de motivación personal. Y si no, pues me gustaría mucho que lo hicieras. Gracias. Muchísimas gracias por sus lindos mensajes. Oigan, felicidades a todas las madres del mundo mundial internacional. El pasado 10 de mayo se celebra el Día de la Madre en México, también en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes Unidos, en India, en Malasia, en Pakistán, en Qatar, en Singapur, en Guatemala y en El Salvador. Estos países lo celebran siempre el 10 de mayo sin importar si es domingo, es jueves o es lunes. Aquí en Estados Unidos siempre se celebra el Día de la Madre el segundo domingo de mayo sin importar el día. Puede ser el 13, el 14 o el 16 de mayo. Y también en Chile se celebra el segundo domingo de mayo en Chile, en Cuba, en Ecuador, en Honduras, en Puerto Rico, Colombia, en Canadá, en Alemania, en Brasil, que en Perú, también en Suiza, en Uruguay, en Venezuela, entre otros países más, lo celebran el segundo domingo de mayo. O sea que hoy domingo cuando se está publicando este podcast. Y fíjate, en Suecia y en la República Dominicana se celebra el último domingo de mayo. O sea que mayo es el mes de las flores y es el mes de las madres. Se celebra por todos lados. En cambio, en Francia se celebra el último domingo de mayo o el primer domingo de junio. Depende, no sé de qué depende, pero en esas fechas se celebra en Francia. Y en Costa Rica se celebra el Día de las Madres el 15 de agosto. Y en Argentina el tercer domingo de octubre. ¿Qué tal, eh? Algo nuevo que aprendiste el día de hoy. Pero sea como sea, a la madre se le debe festejar todos los días porque tenemos que esperar mayo para festejarle, digo yo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Yasmany. Te deseo muchísimo éxito en este nuevo proyecto. Dios te bendiga. Dios te llene de muchísimas, muchísimas bendiciones. Siempre es un placer escuchar tu voz. Y ahí disculpa, voy a dejar este breve mensajito porque estoy en el trabajo, pero me vine a esconder para que no me regañen, ¿ok? Pero no quería dejar de pasar esta oportunidad. De verdad, te deseo muchísimo, muchísimo éxito. Y te vuelvo a repetir, bendiciones en todo lo que emprendas. Y si es un gusto, siempre, siempre es un gusto, un placer escuchar tu linda voz de motivación. Porque para mí, que yo soy una madre soltera, la verdad que siempre, siempre me motivas con todas tus frases loquillas. Pero al fin y al cabo, son muy lindas frases que alientan a uno a seguir adelante y que le valga uno un comino lo que los demás opinen. Mientras a uno lo haga feliz lo que uno hace, está bien. So, bendiciones hermoso, cuídate y saludos al hermoso Luis. Bye, bye. Y al respecto de esto les voy a contar algo, una historia personal. Tal vez me van a acusar de mal hijo, pero me vale. Así veo las cosas yo y se los voy a contar. En una ocasión, no hace mucho tiempo, ahora algunos 3, 4 años, un día de las madres, pues yo no le llamé a la madre, no le llamé a mi mamá, no la visité y ni tampoco le mandé un texto ni nada. Así que al final del día, ya por la noche, mi mamá me manda un texto y me dice, ¿Te olvidaste del día de hoy? Bueno, y yo, calmadamente, tomo el teléfono y le marco y le digo, Gorda, sí, porque a mi madre le digo gorda de cariño. Así como ella me dice, bueno, así de que le dije, no me olvidé del día de hoy. Yo sé que todo mundo anda celebrando el día de las madres y tal vez tus otros 2 o 3 hijos te felicitaron el día de hoy o te llevaron tus flores por el día de las madres. Pero por favor, no esperes mis felicitaciones cada día de la madre. Yo te voy a decir cuánto te quiero, lo importante que eres para mí y te voy a regalar flores, no solo en mayo, te las puedo regalar en junio, pero que en septiembre o X día de la semana. Porque para mí, todo el año se le debe de recordar y reconocer todos los méritos a nuestras madres. Así que feliz Día de las Madres a todas y cada una de ustedes, hoy y siempre. Hola, Yasmany. Muchas, pero muchísimas felicidades. Estoy súper orgullosa de ti. Estoy súper emocionada. ¡Ay, qué emoción! Eres mi solecito. ¡Ay, qué emoción! Chicas y chicos, llegó el momento estelar de todos los podcasts cuando tenemos un invitado o una invitada especial. Y en esta ocasión, que es el mes de mayo, el mes que se le celebra a la madre, yo creo que más que ningún otro mes del año, decidí invitar a una persona que yo conozco ya, yo creo que va a ser un año y medio, dos años, a mi queridísima youtuber favorita de belleza, de joyas, así impresionantes, que tiene una habilidad y un talento, Paola Herrera, is in the house. ¿Qué tal, Yasmany? ¿Cómo estás? Un honor estar aquí en tu podcast, eh. Ya sabes que yo, todos los proyectos que tú emprendes, siempre soy tu fan número uno y es de verdad un honor estar aquí invitada. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Y sí, es verdad, Paola, cada vez que yo tengo una idea de que, ¿sabes qué, Paola? Quiero hacer esto. Tú dale y échalo pa'lante y pruébalo y todo eso. Sí, yo soy la primera que le digo, pero vas, vas, yo te apoyo en lo que se pueda y, por supuesto, de eso se trata la vida, de echarse porras, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Paola, para la gente que no te conoce todavía, tú tienes un canal en YouTube y en YouTube te encontramos como Paola Herrera Beauty o simplemente ahora como Paola Herrera porque, pues, ya arranqueas, ya arranqueas. Sí, ya arranqueo, bendice a Dios, ya era hora. ¿Cuántos años tienes haciendo YouTube? Como uno y medio, dos años casi ya. O sea, eres nueva. Soy nueva, soy realmente nueva. Los primeros seis meses me costó muchísimo trabajo empezar a subir. Eres de las nuevas, así que tú no te estás viendo tan afectada por la maldita campanita de YouTube. Mira, yo creo que todos los youtubers, nuevos o no, nos estamos viendo afectados. Sí, de repente he recibido algunos comentarios de mis suscriptores que me dicen ¿Cómo es posible que no me llegó la notificación de este video que salió hace dos semanas? ¿Cómo es posible? Creo que a todos nos afecta en mayor o menor grado, pero sí, sí afecta un poquito, ¿eh? Sí, pero a los que ya tenemos más de cinco años sí nos afecta más. Sí, caray, eso es de YouTube, caray. Ay, pero bueno, otra cosa, ya tienes, ya casi llegas a los cien mil suscriptores. A los cien mil, ya no voy a llegar, ¿tú crees? Estoy muy contenta y muy agradecida, la verdad, con todas las personas nuevas que llegan, los suscriptores. El apoyo que he tenido, sobre todo este último año, Yasmán y yo, bueno, no te puedo acabar de explicar. Estoy muy contenta, muy, muy contenta. Tienes noventa y cinco mil ochocientos y algo, ¿verdad? Ay, sí, ya mero, ya mero. O sea, estás a menos de quinientos, yo creo que ya en una semana, dos semanas ya llegaste. Ay, sí, sí, ya te escuché, el mejor regalo del día de las madres. Sí, y luego ya te va a llegar tu plaquita de los cien mil y todo bien padre. Les voy a hacer video y todo. El típico, ¿no? Es el típico video de la placa y todo eso, qué bien, qué bueno, Paola. Me da mucho gusto. Yo a Paola lo conocí hace, que un año y medio, yo creo, ¿no, Paola? Sí, como año y medio, Yasmán y yo creo. Fue en, ¿qué? Sería en noviembre, sí, no. ¿Cuándo es el Jam Beauty? Noviembre, ¿cierto? En... En enero. En enero. Tú y yo nos conocimos en enero. No. Pero acuérdate que tú fuiste súper... Yo era tu fan. Vamos a empezar desde dos pasitos para atrás. Yo era tu súper fan, así de que, ay, subió Yasmán y vamos a verlo. Y cuando ya empezaba a hacer videos de YouTube, yo recuerdo muy bien que una vez subiste un video de una, de otra YouTuber y pusiste al final, si tú quieres colaborar conmigo, avísame, yo estoy dispuesto a colaborar con cualquier tipo de canales, no importa el tamaño. Y dije, pues, bueno, yo le voy a escribir porque este chavo se ve súper buena gente. Dice, igual me dice que no, ¿verdad? Yo tenía apenas 10 mil suscriptores, apenas 10 mil, Yasmán. No, sí, fue hace como un año, sí, año y medio. Sí, año y medio. Y entonces te escribí y te dije, oye, fíjate, Yasmán, que soy Paola y este es mi canal, está chiquito, pero es que vi tu video y como a las dos horas me respondiste, bueno, yo era la más feliz, yo dije, me contesto, ya está. Yo estaba bueno, pero es que se te nota, Yasmán, y yo eso siempre voy a estar muy agradecida contigo, de que sin importar el tamaño de mi canal, ni mucho menos, me contestaste muy lindo y me dijiste, a mí me gusta mucho el tipo de videos que haces, están en muy buena calidad, con todo gusto, mándame tu video y yo lo subo. Bueno, yo fui la más feliz y todo eso se regresa, Yasmán, y de verdad, ¿no? Porque estamos al aire y mucho más, tú sabes que te quiero mucho y que eres de mis amigos más cercanos y eso, de verdad, es simplemente luz para ti, de regreso. Yo creo totalmente, totalmente en el karma y cuando decidí hacer esta colaboración contigo no fue de que tuvieras solo 5 mil o 10 mil suscriptores o 50 mil, sino que es el compromiso que la creadora tiene con el resto de su gente y a pesar de que tú en aquel tiempo solo tenías 10 mil suscriptores, o sea, que es un chorro, tenías solo 10 mil, pero tenías ese compromiso fuerte de crear un buen contenido, bonito, bien producido y eso cuenta mucho para la gente que nos ve. Efectivamente, Yasmán, y yo, de verdad, que mira, yo no seré la mejor, todos tenemos defectos y siempre estoy aprendiendo, pero trato de que lo que hago, hacerlo lo mejor que puedo, entonces creo que tú pudiste ver eso en mí y yo soy, estoy tan agradecida contigo por eso y pues a partir de ahí empezamos una bonita amistad, yo me acuerdo que después nos empezamos a escribir y así, y ya luego ya te comenté del Jane Beauty, ¿verdad? Sí, y nos conocimos en persona en enero y luego seguimos platicando, yo creo que, yo creo que en los últimos dos meses es cuando hemos estado un poco más separados de hablar por WhatsApp que por uno o dos días, pero. La verdad que sí, pero es que siempre es de que, y porque hemos andado como locos, pero en general es de todos los días, y cómo estás, y fíjate que ya me compraste en Sephora y ya lo probaste y no sé qué. Pero, pero es de todos los días y no solo de una vez, sino que es de todos los días y dale, y dale, y dale, y dale, hasta que. Mensajes de audio y mira, y esto yo me acuerdo cuando ibas a escoger a Valentina, yo estaba ahí cuantos emocionada que tú y nada, bueno. De todo lo que pasa, de todo lo que pasa en la vida, Paola, en mi vida, Paola es la que primero se entera. Sí, soy yo. Ahí le voy a decir a todos. Tengo el honor, muchachas, de decirles que yo soy la, la que se entera y la que luego lo son saca también, de decir, déjate a comprar esa nueva base de maquillaje, está padrísima. De cualquier pendejada que Yasmán iba a hacer, ahí va, oye, Paola, mira que voy a comprar esto, tú cómpratelo. Tú cómpratelo. Mira, Paola, que una crema va a costar 150, tú cómpratela, o sea, no ayudas en nada, Paola. Ay, bueno, no te venden piñas, ¿eh? No te venden, de repente también te preguntan, Luisito, pruébalo y mira, y o sea, Yasmán es un saca, ¿eh? Yo quiero que todas ustedes sepan que también, que Yasmán y yo entremos solos a Sephora, es la perdición. Sí, es una perdición, no, no, olvídate. Digo, nos la pasamos bomba, ¿no? Probando nuevos productos y que aquí, que allá y corremos de acá para, pero a la hora de llegar a pagar, ¿qué onda es? Ya valió madre, no, no. Oye, Paola, a ver, ahora vamos a, la gente se estará preguntando, pero ¿por qué invítase a tu amiga, nada más porque es tu amiga? No, 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 no. La invité porque, como les dije al inicio, es mayo, es el mes que se le celebra a la madre, yo creo que más que ningún otro mes del año, y Paola tiene como que lo que yo buscaba para este episodio de un podcast. Aquí tratamos de motivar a la gente de que siempre, ¿sabes qué? Tú puedes, échale para adelante, no importa tu situación y cómo estés, ni cómo estés. Y Paola, pues, da la casualidad que tiene todas esas virtudes. Ay, Yasmany, gracias. Paola es joven, una madre muy joven, tiene una hija preciosa, pero aparte de esto, es una madre soltera. Efectivamente. Y no porque ella lo haya decidido, me imagino que no, sino que el destino la llevó por ahí. Efectivamente, efectivamente, Yasmany, mira, yo creo que ninguna vida es fácil, y también cuando uno se pone a ver, a compararte, siempre va a haber alguien mejor que tú y alguien peor que tú, y siempre hay que estar agradecido por lo que uno tiene. Y cuando uno tiene una dificultad en la vida, hay de dos caminos nada más, echarte a llorar y deprimirte, o sacar las garras y salir adelante. Y eso es lo que yo he hecho toda mi vida. Sí, yo me casé, yo tuve a mi niña, que bueno, es mi sol, tú ya la conoces, ya sabes que es, bueno, lo más hermoso de este planeta. Y lamentablemente, pues sí, de repente por ahí no salen buenos los hombres, ¿verdad? Que esa quizá estará pasando. Pero sí, yo tuve, a los cuatro veces de que nació mi niña, pues mi marido definitivamente no era para nada un proveedor, no cuidaba bien a la niña, no, teníamos muchos problemas. Entonces, llegó un punto en el que yo dije, bueno, aquí las cosas están muy mal, este señor no, no, creía yo que estábamos más en peligro junto a él que solas, ¿no? Entonces, ya tenemos muchos problemas, decidimos separarnos y al muy poquito tiempo, pues yo le pedí el divorcio. Entonces, no ha sido fácil, imagínate yo, una mujer sola con su niña, en ese momento yo ya había sacado mi línea de joyería, pero pues con la niña tan chiquitita y sola para mí fue dificilísimo seguir trabajando y aparte de esto, te cuento que me enfermé. Ya es, mani, no estuvo nada fácil mi vida, me enfermé. Esto es algo que nos pasa a muchas mujeres, pero que a pocas nos lo detectan. También para que si alguna de tus seguidoras llega a tener alguno de estos síntomas, no estaría mal que se fueran a checar. Después de un parto, a veces es muy común que todas las hormonas se te disparan por ningún lado, pero luego vuelven a la normalidad. En mi caso no fue así. Yo me enfermé de las suprarrenales, que son unas glándulas que están arriba de los riñones y para no hacerte el cuento largo, yo no producía cortisona, por ende no tenía nada de energía, pero nada. Así que me levantaba, desayunaba un licuado y el simple hecho de que mi cuerpo estuviera haciendo ese proceso de digestión era para mí la muerte. No sabes lo cansada que me sentía y yo tenía una bebé de cuatro meses que cuidar, no podía ni con mi alma. Fueron meses dificilísimos, Yasmini, pero dificilísimos. ¿Qué hacías con eso? ¿Qué pasaba con tu hija? ¿Cómo la cuidabas al estar pasando por esto? Pues mira, yo tengo otro ángel que es mi mamá, tengo otro gran ángel que es mi madre, sin ella yo también no sé qué hubiera hecho. Y gracias a Dios ella me ha apoyado muchísimo en todo este proceso y en toda mi vida realmente. Y de repente era yo de que mamá, necesito dormir, no sé qué me pasa, no sé qué tengo y tenía yo cero fuerzas, entonces mi mamá me podía apoyar con ella, pero yo no podía seguir así, o sea, yo no podía decir, bueno, esto no puede seguir así. Entonces después de unos cuatro o cinco médicos que, o sea, es depresión señora, está usted bien deprimidísima, y yo, no. ¿No es depresión? No, mira, claro que fue difícil el divorcio y la separación, pero uno voltea a ver a sus hijos y ahí es cuando dices no, 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 o sea, por ti, lo que sea, yo a ver, no me importa ponerme a vender naranjas en la esquina, pero te voy a sacar adelante, o sea, eso no es problema, pero si no tienes la salud, Yasmani, ¿cómo le haces? Si no tienes las fuerzas, entonces por fin eres a Dios un endocrinólogo, perdón, me diagnosticó muy acertadamente y con puras medicinas naturales salí adelante y hoy, pues veme, ya sabes que yo voy y vengo y que si hay yoga y que si YouTube y que si la joyería y que aquí, que allá hay, gracias a Dios. Entonces, pero sí ha sido un proceso difícil, ha sido un proceso fuerte, pero te digo, en la vida hay de dos, o te tiras a llorar, o te quitas el polvo y te levantas y a lo que sigue, porque la vida es muy bonita y muy corta para estar sufriendo. Exacto, ahí viene el punto, ¿por qué invité a Paola? Por eso, por Luchona, de ser otra mujer que tiene un hijo, lo único que hace va a ser buscar refugio, ya sea con otro hombre, o aguantar lo que le está haciendo el marido actual, o simplemente dejar el marido, pero irse a vivir con sus padres y estar ahí de conchuda todo el tiempo a ver quién me saca adelante. Y Paola tiene eso que no. Dale y dale y pica piedra y pica piedra y vámonos a un evento a Los Ángeles y vamos a buscar quién nos ayuda y Paola anda por todos lados, buscando la vida. Pues es que no hay de otra, como tú mismo dices, Yasmani, esa frase yo, te la copio, a producirse la vida. A producirse la vida. Porque la vida no se hace sola. El éxito y la fortuna se lo busca uno solito y uno no empieza siendo el mejor. Por ejemplo, cuando yo empecé YouTube, tú ves mi primer video y yo no lo voy a quitar. Pero no es para nada el mejor video, pero eran mis ganas de salir adelante, mis ganas de hacer las cosas, lo que me empezó a llevar a mejorar. Y digo, no seré la mejor YouTuber hasta ahorita, pero creo que los videos que tengo ahorita pues ya tienen muchísimo mejor calidad, ya me suelto. Tú sabes que a mí no me paro la boca por si no se han dado cuenta, ¿verdad? Porque me pones en frente de una cámara y bueno, yo, bueno, así soy otra. Claro, y tienes que producirte la vida. Ahora no para ti, sino que tienes una hija. Hay que producirle la vida a la hija. Y enseñarle, Yasman, enseñarle el valor del trabajo duro, de luchar por lo que ella quiere, de ganarse las cosas, que las cosas no son gratis en esta vida y que hay que salir. Y si no te sale a la primera, a la segunda y si no a la tercera y si no a la décima, pero te va a salir. Entonces, pues bueno, yo te agradezco muchísimo, Yasman, que digas que soy tan luchona, pero es que no queda de otra, de verdad, que yo, yo creo que eso todos los seres humanos lo tenemos dentro, simplemente hay que saberlo descubrir, saber encontrar tu pasión y con esa motivación no tienes para dónde irte más que para arriba. Y mi primera motivación es mi hija, entonces, imagínate. Sí, oye, siguiendo esto de, hablando de los hijos y todo esto, yo siempre he tenido esta duda de las madres solteras. Entonces, cuando llegue el momento, ¿cómo se le dice a un hijo que tiene 4 o 5 años de que, pues tu papá no vive conmigo por X o X razón? ¿Cuál está el plan? ¿Cómo lo vas a decir? ¿Ya le estás diciendo? O sea, ¿cómo lo hacen las madres solteras? No es fácil. Fíjate que para eso no se está preparada. O sea, yo desde que me separé dije, ok, ese momento, en algún momento va a llegar, porque quiero que sepas que su papá no la ve, nunca la ha buscado, nunca ha hecho el intento por verla. Para nada, para nada. No, no, para nada. O sea, una única vez en frente del juez fue lo que él quiso dar a entender, pero sabe dónde vivimos y jamás se ha venido a parar aquí en 4 años, ¿no? Entonces, no, no es el caso. Entonces, ya obviamente ella entra a la escuela y llega un momento en el que se queda viendo que todas las niñas llegan con su papá a veces. Entonces, sí se queda así, oye, mamá, ¿y mi papá? Y no importa, Yasmani, cuántas veces lo haya yo ensayado, cuántas veces lo haya yo pensado, y no, sí, lo tengo todo bajo control, etcétera, se siente horrible. A uno, bueno, se te cae el mundo. Pero no le puedes demostrar eso a ella porque está muy chiquita. Entonces, yo lo que hago es decirle, mira, mamita, él está trabajando mucho, te quiere mucho, pero no vive con nosotros. Recuerda que hay familias de todo tipo en este mundo. Hay mamis, hay papis solteros, hay mamis con papis. Bueno, yo ya sabes, le pongo todas las combinaciones, había así por haber. Y al último, ella muy lista, porque efectivamente, nosotros vivimos con mi mamá, pues somos tres y nos hacemos compañía. Y me dice, y entonces hay familias de mamá, niña y abuelita, ¿verdad? Y yo, pues, claro, mi amor. Ah, entonces, ah, ok, ya, se quedó muy contenta y se fue. Pero digo, está todavía muy pequeñita, en el futuro va a volver a pasar y va a volver a pasar. Y simplemente es decirle las cosas bien. También, en este momento, te digo, no tiene caso que yo le diga la verdad exactamente, porque es muy pequeña y nada más la voy a lastimar. Pero cuando esté más grande, se le van a decir las cosas también a la par que se le va a decir, pero tú tienes que valorar todo lo que tienes, mi amor, porque hay mucha gente, y es Mary, que tiene juntos a sus padres y su vida ha sido peor que si hubieran estado separados porque te la viviste escuchando a tus papás pelear. O ver llegar a tu papá borracho. O en lugar de decir, sabes que no hay papá, pero aquí hay paz en la casa, ¿no? Entonces, hay que valorar dentro de lo malo lo bueno. Entonces, nunca es fácil. Se le apachurra aún el corazón tremendo, pero hay tantas cosas tan bonitas que enseñarle que yo, al menos de lo que representa en mi responsabilidad, nunca voy a dejar que eso la supere o que eso la haga sentir mal. Yo quiero que ella valore todo lo que ella es y todo lo que ella tiene. Perfecto. Chicas, escucharon bien, porque estoy seguro que ha de haber más de alguna que es una madre soltera y en este momento se ha de estar rascando la cabeza que le duele todo porque no puede, o sea, me imagino que es súper difícil salir adelante, pero sí se puede, o sea, sí se puede. Y no estamos solas y tristemente en México somos muchas las jefas de familia a las que estamos al frente o que estamos solas y nos las arreglamos, Yasmin, y salimos adelante. No estamos solas, chicas. No, y no tiene nada de malo, al contrario. ¿Qué tiene de malo? Alante. Se me fue de la mente lo que te iba a decir en este momento, pero hace un par de días, hace que dos días atrás, un par de días, acabas de lanzar tu propia línea de joyas, una tienda en internet. Sí, ayer, ayer fue un pensamiento oficial. Bueno, ayer fue oficial, pero ya me venías diciendo desde hace tiempo. Ah, sí, ya venía yo trabajando. Esto es un trabajo de meses y meses y meses. Ahora sí que como tú me dijiste al principio, ella me apoya en todo lo que yo hago y yo la apoyo ahí en todos sus proyectos. Ahí está Paola diciéndome que tengo nervios y que cómo le hago y cómo le hago. Y yo, chingado, Yasmin, nomás hazlo. Órale, para adelante, ya, lo que sea. Es que, ¿sabes qué? Al ser una tan perfeccionista, o sea, dices, no, es que esto no puede salir así. Todavía no, espérame, falta este detalle, ¿no? Y falta este otro. Y entonces, pero todo el sistema de apoyo con el que yo cuento, incluyéndote a ti, que eres de los principales pilares, no sabes a mí cómo me ayuda, te lo agradezco mucho, pero sí, Yasmin, relancé, digamos, toda la colección de joyería que yo tenía cuando yo recién me separé, etcétera, etcétera. Y no sabes la aceptación de la gente, o sea, los comentarios en ese video han sido increíbles. Entonces, ahorita me acaban de llegar un par de ventas. Estoy, bueno, feliz, pero feliz, feliz. Y también feliz de poder compartir lo poquito o mucho que sea en cuestión de joyería. Yo soy la más feliz en cada video de los domingos poderles mostrar los principios básicos de joyería, disfrutería fina, etcétera, porque yo creo que también en este mundo estamos para compartir. O sea, no es nada más de que, ay, miren, está esto y cómprenme. Es, yo les puedo enseñar cómo hacer las cosas, también va a haber kits para las personas que quieren aprender a hacer cosas nuevas y que no es tan fácil conseguirlas en México. Pero todo esto, a final de cuentas, para mí se trata de compartir. Y compartir, pues, mis creaciones, lo que yo hice y lo que les pueda yo enseñar. Así que este nuevo proyecto, así como tu podcast que te tiene súper emocionado, Y yo, feliz de estar aquí, también me tiene muy emocionada mi Yasmani. Esperemos que vaya por buen camino. Te va a ir, te va a ir súper bien con tus joyas, ya verás, ya verás. O sea, tienen que ir a ver las joyas de Paola, ya sea en su canal de YouTube o en joyaspaolaherrera.com, ¿verdad? Sí, vayan, vayan. Joyaspaolaherrera.com. Es realmente algo artesanal, una obra de arte. He mirado los videos de Paola cuando las hace en su canal de YouTube y yo lo acepto y no me da vergüenza decirlo porque yo no soy una persona muy paciente y para esas cositas que ella hace con las joyas, me desespero. O sea, que agarra la chakirita chiquititita, que le metes una aguja y luego que le metes la otra y que le metes un hilo y que lo tejes, digo, o sea, es que no puedo con esto, no puedo, no puedo. Sí, y eso me dice, ay, no, 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 yo me desespero y le adelanto porque no, no puedo. No, me imagino que hay más personas igual que yo que tenemos esa, no sé cómo se le puede llamar, es un tipo, o sea, esas cositas chiquitas desesperan y como que te da dolor de cabeza y como que sientes que te pican los ojos, es algo extraño. Es que claro, o sea, digo, no es para todo el mundo y hay hobbies para todos, pero definitivamente esto no cualquiera. Para mí al revés, fíjate, yo me pongo a agarrar mi hilo, mi aguja y mi chakira y me voy así. Mientras estoy bordando, yo estoy meditando y estoy pensando, pero es una, y aparte es una adicción. O sea, termino uno y luego luego ya quiero empezar el otro, pero en otros colores y combinarle quién sabe qué y que me ayuda muchísimo con la creatividad. Me encanta, o sea, para mí es mi hobby, mi pasión, aparte de mi negocio, pero dijo, no, no, no sabes, a mí me fascina. Pero sí, definitivamente sí es algo muy artesanal y con cuentas muy chiquititas, muy milimétricas. Entonces, sí, definitivamente no es para todos. Son preciosos realmente, muchachas. Tienes tu tienda en México y para Estados Unidos, ¿qué tal los que vivimos acá del otro lado? Mira, los que viven en Estados Unidos, si están interesados en algún producto, pueden contactarme. Y ahorita tengo el envío gratis a todo México y me estoy sin intereses, pero si viven en Estados Unidos, pueden hacer la compra en mi tienda de Etsy, nada más que me digan qué producto quieren, porque sí es importante que te diga que las mías son piezas únicas. O sea, puedo tener 25 del mismo modelo, pero todas son distintas. O sea, ninguna es exactamente igual, son colores diferentes, son modelos con diferentes combinaciones de colores, etc. Entonces, si les interesa alguno de esos y lo quieren adquirir, puedo ponérselos yo en mi tienda de Etsy y ya nos ponemos de acuerdo para el envío a Estados Unidos. Pero claro que se pueden mandar. A todos lados, ¿verdad? A donde quiera la gente. Efectivamente, efectivamente. Usted pásele, pásele. Además, son precios, no son precios nada exorbitantes, son muy justos los precios. A pesar de que es una joya artesanal, los precios están como que bien acomodaditos. Y hubo algo que me dijiste el día de ayer, las joyas son para toda la vida. No es un simple lipstick que se te va a acabar en un mes y pues que hay que volverlo a comprar, porque si no, pues ya ni qué. Y una joya te dura toda la vida. O sea, efectivamente. Pues pásenle a joyaspaolaherrera.com Oye, vamos a hablar de belleza ahora. Ay, por Dios, sí. Mi otro mero mole, por Dios. ¿Desde cuándo te nació este gusanito y este amor por el maquillaje y el cuidado de la piel y todo esto? Desde que tengo memoria, Yasmán, y yo creo que todas cuando éramos chiquitas veíamos a nuestra mamá cómo se arreglaba. Y bueno, yo me encantaba verla y cómo se ponía la sombra. Y ya sabes que a los tres añitos ya una va y mete el dedo y que yo también me quiero pintar. O sea, desde que tengo memoria, yo toda la cuestión de la belleza, de lo estético, para mí es mi pasión. Y yo me acuerdo, mi mamá ya es una señora grande, pero si tú la ves, no aparenta su edad porque se ha cuidado muchísimo, muchísimo. Y también en la cuestión del cuidado de la piel, del cuidado personal, a ella se lo ha aprendido todo, Yasmán, todo. O sea, tú le ves sus ojos y ya obviamente se le empieza a ver algo de arrullita, un poquito de bolsita, pero su hermana menor, 10 años menor que ella, se ve 10 años mayor. Por la diferencia de cuidados de cada una, ¿no? Entonces, es por culpa de ella. Hablando de las madres, es totalmente culpa de ella. Y ya que yo pude empezar, que a ponerme, ya sabes, que si brilla la nariz, pues el ángel face. ¿Se acuerdan que existía el polvito del ángel face? Creo que todavía existe, no sé. No sé, eso no me acuerdo yo. Me compraba aquí en México, era muy famosa esa marca, el ángel face, y entonces yo me compraba el polvito y me ponía tantito hacia los lados de la nariz, para ir a la secundaria, ¿eh? Y de pura niña, pero yo me quería polver la nariz porque no creía que me brillara. Entonces, desde ahí, desde siempre, Yasmán, entonces, eso para mí, probar nuevas texturas y nuevas bases y nuevos lipsticks y que el nuevo color, así que para mí, ya sabes, ¿yo qué te digo si cogemos del mismo pie? Sí, cuéntanos, tres productos de belleza que en este momento no puedes soltar. Tres. Queremos marca, queremos marca, precio, ¿en dónde lo podemos comprar? El precio no recuerdo, pero debe estar como arriba de los, como, como 50 dólares debe costar. Una base que tú probaste hace mucho, que tú me recomendaste, que se llama, ¿cómo se llama? ¿De qué marca? Es la base de Stila, esa que es como un serum también. Sí, 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 no recuerdo el nombre, pero es una, sí, sí, es una base muy liquidita de Stila, brillosita. Esa, esa, es, ahorita que hace tanto calor aquí en Guadalajara, bueno, no sabes qué bonita me deja la piel y ligera. Esa, número uno. Número dos, no suelto, pero para nada, el liquid dipstick de Stila en color patina, esa ya salió hace mucho tiempo, pero creo que es color perfecto para todo el año, me fascina. Y aparte la fórmula no te reseca los labios y te dura, y te dura, y te dura, y te dura, y te dura hasta que te vas a dormir y todavía al día siguiente. ¿Algo, algo para el cuidado de la piel? Las cremas de Yasmany. Ay, no, no, no. Mi protector solar. Aparte, aparte del protector solar de Yasmany, ¿qué otra marca? Aparte del protector solar de Yasmany, he estado probando una crema, esa sí es bastante cara, me la regalaron. Se llama Adore. Ay, sí. Es crema Adore, Adore Cosmetics. Ay, Yasmany, no, 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 no. O sea, es una crema bastante ligera, pero yo me la pongo ahorita nada más en las noches. Es una maravilla. Te la pones y al otro día te despiertas y de verdad que ves el tono de la piel más emparejado. A mí me amanece la piel como muy hidratada, muy humectada, como mojadita, sin ser grasosa. No me tapa los porros, no, 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 me trae loca, pero creo que la voy a empezar a relegar un poco porque está tan cara que no quiero que se me acabe. Sí, no manches. Son ese tipo de productos que aquí en Estados Unidos, no sé si en México se venda, pero aquí en Estados Unidos es muy popular que en los centros comerciales haya como un kiosco entre los pasillos y te vendan este tipo de productos que el vendedor es el que se te pega atrás de ti y no te suelta hasta que vas al mostrador y te quiere vender una crema de 500, 600 dólares, que es una de las que estás hablando, yo creo. Sí, sí, sí. Y es que está muy cara, entonces te la bajas a 200. No, pues que está muy cara, te la baja. Es más, si le regateas, le regateas y le regateas. Y estás dispuesto a pasar algunos 15, 20 minutos o hasta una hora ahí con ellos. Sale mucho más barato. Sí, sales con una crema de 50 dólares. Sí, efectivamente. Que el precio, el precio a lo mejor de ellos ya son de 600 dólares. Así de que... Como que de eso se trata, ¿no? De estar ahí como que en la negociación de que no sigas regateando y bájale más y bájale más. Pero de que son buenos los productos, o sea, si tienes el tiempo, como dices tú, de ir a estar negociando ahí 15, 20 minutos, los productos son muy buenos. Paola, tienes que volver en un próximo podcast a hablar totalmente de belleza. Yo más que puesta, Yasmani. Yo soy, ya sabes, tu fan, tu podcast pasado con Gaby. Bueno, yo estaba pero pegada ahí al chisme. Yo soy feliz también de estar aquí participando. Por supuesto que regreso. Ay, muchísimas gracias. Oye, antes de irnos, pues recomiéndate, véndeteles a toda la gente, por favor. ¿En dónde te podemos encontrar y qué podemos esperar de ti? Todo. Muchas gracias, Yasmani. Pues me pueden encontrar principalmente en mi canal de YouTube, Paola Herrera Beauty. Ahí vamos a hablar los miércoles, vamos a hablar de belleza, de maquillaje. Y los domingos les traigo muchísimos videos de DIY, de cojines decorativos, de collares, de joyería, de lámparas, de lo que se me ocurra. Yo ahí con todo gusto les enseño a hacer proyectos y ahora pues con esta nuevo emprendimiento que es paola, joyería, paolaherrera.com. Ahí los espero. De verdad que esto es pues apellar a una mexicana haciendo algo a mano y joyas de excelente calidad, de verdad, que les van a durar toda la vida y sobre todo una pieza que nadie más va a tener una igual. Nadie más, la que se fue, se fue y como esta no va a haber otra exactamente igual. Así que pues ahí las espero, de verdad, tengo meses sin intereses, tengo envío gratis todo mayo a todo México. Así que de verdad ahí las espero y cualquier pregunta, chicas, yo siempre estoy ahí para contestarles. Perfecto. ¿Cómo te encontramos en Snapchat? ¿En tus redes sociales? Paola, ¿cómo es? Ya sé. Paola-herrera-m, m de mamá. Paola-herrera-m, ¿en dónde? ¿En Snapchat? En Snapchat. Ok. Y en Instagram, feliz de Niu Black, ando por todos lados, pero ahí se los dejamos en la parte de abajo. Aquí en la parte de abajo están todos los detalles. Dime, por favor. Sí les quiero mandar un abrazo, mi más grande reconocimiento y una felicitación a todas las que son mamis. Yo creo que es uno de los papeles más importantes en la vida de una mujer. Y yo sé que todas, 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 lo único que buscamos es el bienestar de nuestros hijos y por ellos hacemos lo que sea. Así que desde el fondo de mi corazón, un abrazo y una felicitación. Que las apapachen mucho el día de hoy y todo el año porque se lo merecen. De verdad, a todas, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, Paola. Y pues para ti también, que eres una madre bien chingona. Gracias. Gracias por estos 36 minutos que nos regalaste de tu tiempo. No, de qué. Espero tenerte próximamente en donde solo hablemos de belleza completamente. Yo feliz de estar aquí, más puesta que un calcetín. Y vernos, tal vez vernos pronto y hacer este podcast, pues, frente a frente. Muchas gracias, Paola. A ti, Yasmany. Saludos a todos. Pues esto se acabó. Espero y lo hayas disfrutado tanto como yo lo disfruté. Mil gracias por tu atención. Espero tus mensajes de voz por WhatsApp. Agrégame al teléfono, símbolo de más, 1-916-850-0949. Es el WhatsApp y en el próximo episodio seguramente sale tu mensaje. Pero, ¿qué te mando, Yasmany? ¿Qué te puedo decir? ¿Sabes qué? Lo que esté pasando por tu mente en este momento. Decirme, ¿sabes qué, Yasmany? Me encanta muchísimo por tu podcast. Muchísimas gracias por ponerlo. Besos, abrazos. O puede ser, hola, Yasmany. Mi nombre es Marta y quiero felicitar a mi abuelita Josefina que está cumpliendo 55 años. Mándale un saludo. Besos. O me puedes decir, hola, Yasmany, ¿por qué no nos compartes un tip de belleza para qué sé yo? Para el pelo, para la ojera, para la mancha, lo que sea. Ya sabes que este podcast tú lo armas conmigo. Tú decides qué es lo que ponemos en este podcast. Así que mándame tus mensajes de voz y próximamente estarán saliendo en un próximo episodio. Gracias, infinitas. Nos estamos viendo y nos escuchamos dentro de una semana. Chao. 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 Chao.